Bueno amigos de Perio MX y amigos seguidores todos en nuestras redes sociales, estamos aquí en el stand, pues nada más y nada menos que en nuestra casa de Hugh Freedy aquí en España, con un gran amigo, un gran guía dentro de Hugh Freedy aquí en España y en Europa, el gran amigo Carlos Rueda. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Sí, buenos días en México, así bien sabes. Buenas tardes España, buenos días México. Y bueno, estamos aquí viendo unas novedades que tenemos para Hugh Freedy, que es increíble. Estamos en el evento de la European Association of Oz Integration y estamos viendo este estreno mundial. ¿Sí, no es un estreno aquí? O ya lleva un rato, ¿no? Lleva un ratito, pero no mucho. En realidad es un kit que marca la diferencia total en cuanto a la microcirugía periódica. Es un kit de microcirugía suizo, ¿no? Swiss kit. Este Swiss periódica es el doctor Rino Buchart. De Rino Buchart. Él es muy meticuloso en el diseño del instrumental. Sí, claro. Él nos pidió un diseño, vamos a decir, para facilitar este tipo de práctica. Ok. Y donde hay diseños muy llamativos, como por ejemplo este tipo de despegador. Si lo puedes enfocar. Sí, claro, es una legra. Carlos. Es un periódico tomo, pero con esta media luna, por ejemplo. Tiene forma de la Prichard, ¿no? Es un Prichard modificado. Es un Prichard modificado. Vean qué maravilla, ¿no? Más largo. Es Black Line, más largo. Siempre con un gran apoyo, porque trabajando con el micro, Carlos, sabemos que necesitamos un campo visual. Qué interesante. Y bueno, podemos ponerlo acá mejor para el contraste. Vean, para que lo vean, es una Prichard nueva que seguramente, si esto tiene éxito, pues llegará a comercializar más, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero vean qué maravilla. Tiene... Sí, obviamente es una legra, como conocemos en América Latina. De hecho, es muy, muy ligero. Muy ligero. Es de... ¿de titanio? Sí. La parte del baño es titanio. Esto es un acero anotezado, que llamamos. ¡Qué maravilla! Para que no refleje la luz del microscopio. Claro, es para uso del microscopio, ¿no? Fundamentalmente. El Dr. Bukhar tiene unos cursos para esto. Él los hace en verduras. Para que se den una idea, queridos seguidores, este instrumento pesa lo mismo que un lápiz similar. O sea, una pluma, un fuente. O sea, es lo que pesa. O sea, es muy ligero, muy liviano. Y bueno, obviamente, el hecho de que tenga estas ondulaciones le da un potencial bastante fuerte para uso quirúrgico. Y bueno, vean qué maravilla tiene aquí Carlos en la mano. Mi tocayo. Una tijera. Una tijera. Bueno, pero es que estos son plumas. O sea, yo como una que está acostumbrada a la cirugía, esto parecería que está agarrando aire, ¿no? Son finísimas. Vean esta pinza de tejido. Mejor, cójala en la mano y transmita lo que usted está sintiendo ahora mismo. Una pinza de tejido. Vean, vamos a ver, agarrar esta tarjeta. Es para poder tomar el tejido finamente, el tejido conjuntivo, por ejemplo. Vean qué maravilla. Es una pinza. Bien podríamos pensar que es para sushi, pero no, no, no. Es una pinza maravillosa para tejido blando. Vean, ¿qué más tiene este kit? Para llamar la atención en algo, este tipo de tijera angulada. Vean, la tijera angulada como para una membrana o comprar un injerto de tejido blando, ¿no? Tijera angulada. El doctor Buchhardt es el que lo diseñó. Vean la terminación nuevamente. Suizo todo, ¿sí? Qué maravilla. Y bueno, y tenemos pues el mango de bisturí. Ese es el tradicional. Luego lo tenemos también para micrófas de micro. Sí, que este lo usamos mucho en México. Yo lo uso mucho en México. Este es un mango para micro bisturí. Le llamo la atención, doctor, en este diseño tan largo, vamos a decir, donde el apoyo en la mano lo que hace es que no le va con la magnificación. El campo visual es esto. Sí, claro. De hecho, estos instrumentos que la gente está conectando, tenemos 15 personas. Estos instrumentos están diseñados para trabajar en microscopio. Gracias. Muy bien, ustedes están comenzando ahora. Empezando. ¡Qué maravilla! Entonces, tú te recargas en tus manos y obviamente puede estar completamente lejos del campo visual y no estorbar. Sí, para nada. Un gran kit, ¿no? Y bueno, vean cómo se esterilizan. Porque en México tenemos conflicto de cómo se esterilizan los castroviejos o cómo se utilizan las tijeras. Se debe meter así en un cassette con clips, ¿no? Siempre abierto. Y esta es la mejor manera. Pero si tuviéramos que prescindir del cassette porque no lo conocemos o porque no hemos trabajado nunca con él, siempre, por favor, siempre, 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 tienen que trabajar. Autoclavarlo, siempre abierto. Nunca cerrado. Esto se hace mucho. Sí, muchos asistentes así lo meten. Yo incluso lo metí así una vez. Es un horror. Siempre hay que ponerlo abierto. Claro. Si se hace en bolsa, siempre abierto. Abierto. Yo soy un poco crítico hacia la bolsa porque genera mucha humedad en la bisagra. Sí, no es lo mejor, claro. Siempre con este tipo de sistema en la tapa del cassette. ¿Y los clips, cómo los pones? A ver, Carlos. Sería simplemente adaptarlo de la manera más fácil. Se abre ligeramente. Igual las tijeras, ¿no? Igual las tijeras. Las tijeras igual, esta es una tijera. Haríamos la misma opción. Subimos él. Qué maravilla. Cerraríamos. No se mueve. No se mueve, Bea. Los vapores entran perfectamente por todas partes. Es la característica que tienen los cassettes. Y la ventaja, para mí, fundamental, que no manipulo nada después de una cirugía. Simplemente ordeno los instrumentos. Terminó la cirugía, ordeno los instrumentos. Ordeno los instrumentos. Cierro el cassette. No limpio a mano previamente, no hace falta. Vean qué especial. Cuando tengamos algo de black line, no se debe detallar. Ningún instrumento, ya sea acero o black line. Simplemente la asistente cerraría. O sea, ya acabó la cirugía y está con sangre. Está con sangre, pero la peculiaridad y lo grande de este sistema es que no necesito limpiar instrumento por instrumento. Esto iría directamente al ultrasonido. En el líquido de ultrasonido, los 15 minutos de ciclo entrarían perfectamente limpiando la sangre, los restos biológicos. Nos aclararíamos en el grifo y directamente al autoclave. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, pues cosas que a veces ignoramos nosotros en nuestra consulta. Y también se ignora aquí en Europa. No, no, esto no es exclusivo de... En Europa también no se tiene tanta comunicación con esto. No, no, pero es un sistema que cada vez va a más. Pues muy bien. Para ustedes es muy cómodo, perdón que sea insiste, porque incluso puedo guardarlo de manera que yo vaya a trabajar. Empezaría poniendo el mango de bisturi, la pinza, secuencialmente. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, claro, pero el tema es la limpieza, la higiene, todo esto. Y el material, lo que dura de más el material. Y si tú lo tallas, yo tengo instrumentos Blackline que están raspados, porque los hemos ahí manipulado inadecuadamente. Muy importante, muy importante. ¿Cuánto tiempo necesitamos una persona limpiando instrumento por instrumento? Si al cabo del día hacemos tres, cuatro cirugías, es mucho tiempo. De esta manera es un ahorro en tiempo espectacular. Y tener la tina de ultrasonido y listo. Listo, aquí el autoclave y luego podría almacenarlo. Bueno, pues estamos aquí en el stand de Hugh Freedy, mi casa, ahora aquí mi casa en España. Por supuesto, un gran amigo, viene referido por otro gran amigo de la casa. Sí, saludos Octavio, Octavio Leal, allá en México. Saludos acá en España, a ver cuando vienes a echarte unas tapas por acá. Sí, unas cervezas también. Y unas cañitas, ¿no? Sí, le debo, le debo, le debo, pero... Y a toda la gente que nos está viendo, casi 30 personas en vivo y en directo. Buenos días México, buenas tardes España. Pues aquí en mi casa, en Hugh Freedy, aquí en España. Saludos a todos. Saludos amigos. Gracias, saludos. Viva México. Chao. Viva.